Buenas noches a todos. Hoy estaré hablando de Bella Dona, mujer hermosa. Bella Dona. Dona es mujer, Bella es hermosa. Recuerden, esto es en latín, entonces así es fácil de recordar cuando lo piensan desde ese punto de vista. Es un remedio controversial, no entraré en detalles sobre la controversia, pero les diré que es una gran medicina, increíble cuando se usa apropiadamente. De hecho, he contado esta historia antes, pero no creo que lo he hecho en Facebook. Hace muchos años, durante la Semana Santa, el Domingo Santo, para ser más específico, mi segundo hijo tenía fiebre. Creo que en ese entonces él tenía como tres o cuatro años y sus fiebres no eran leves, eran fiebres bastante altas. Subían a 104 o 105 y se presentaban de manera repentina. Él podía estar jugando y jugando y de repente lo golpeaba la fiebre. Y era Bella Dona. Le administraba Bella Dona y cuando digo que era Bella Dona, quiero decir que ese era el cuadro de la fiebre Bella Dona. Entonces le administraba Bella Dona e inmediato lo noqueaba, lo hacía dormir. Despertaba tres horas después, a veces dormía toda la noche y la mañana siguiente y estaba perfectamente bien. No tuve que hacerlo muchas veces porque cuando usas una medicina una y otra vez, incluso en una situación aguda como la fiebre en un niño, se radica la predisposición o tendencia para que esto se repita una y otra vez. Entonces, por eso estaba mejor. Entonces, la idea esta noche... Oh, déjenme terminarles la historia que les estaba contando primero. Entonces, ese domingo de Pascua en particular, reconocí exactamente lo que estaba pasando. Que mi hijo estaba desarrollando una fiebre alta cuando vino a mí. Y efectivamente, diez minutos después tenía la cara roja, estaba muy caliente y también presentaba una mirada como una mirada perdida. Y eso me dio para saber exactamente qué hacer. Supe qué hacer exactamente. Y mi tía, que estaba en mi casa celebrando la Pascua, dijo, Joel, tienes que llamar al doctor. Tienes que ir al hospital o algo así. Mira a este niño como está enfermo. Le dije, mira esto tía. Mira, mira lo que sucede. Le daré esta medicina y observa que dentro de cinco o diez minutos, se va a dormir. Y si para entonces estás aquí todavía, serás testigo de esta medicina. Y si ya no estás aquí, te llamaré en la mañana para decirte cómo siguió. Entonces, le di la veladona y efectivamente se quedó dormido. Disculpen, tengo algo en mi garganta. En más o menos cinco minutos, se durmió en el sofá de la sala donde estábamos todos. Lo alcé, lo llevé a su cuarto. No lo cubrí mucho, simplemente con las sábanas cubiertas lo suficiente porque podría darle frío de sudar tanto. Y verdaderamente él se quedó dormido. Se durmió por algo así más o menos como unas cuatro horas. Cuando se despertó, se levantó de su cama y buscó a sus hermanos. Y se puso a jugar con ellos. Estaba tan robusto como nunca. Fue uno de esos momentos donde pude contar absolutamente con esta medicina. Fue excelente. Y pude contar con ella porque fue algo muy extremo y muy rápido. Inicio rápido. Fiebre extremadamente alta. Ojos vidriosos. Eso es veladona. Ahora, la razón por la cual titulé la discusión de hoy, Eleva a tus hijos, es porque no creo que sea realmente necesario tratar las fiebres en las enfermedades infantiles. Tal vez puedas encontrar que no puedes resistir a hacerlo y vas a querer tratarla porque ahora sabes qué usar para tratarla. Especialmente si es una fiebre alta. Beladona 30 fue la que usé. En ese tiempo usé 30X porque era lo que se conseguía. Pero 30C es perfectamente aceptable. Permítanme tomar un sorbo de agua. Entonces, permitirle a tu hijo tener fiebre realmente alta es un método, efectivamente es un método de curación. Ahora, estamos hablando de enfermedades infantiles normales. No estoy hablando de un adulto con fiebre de 104 o 105. Estamos hablando de un niño. Durante mucho tiempo la Academia Americana de Pediatría recomendó que la fiebre alta, arriba de 103.5, debe tratarse con acetaminofén. Después, cambiaron su posición, yo diría en los últimos más o menos 10 años. Empecé a notarlo porque siempre busco en su sitio o por esta clase de información. Esperando que un día lo entiendan. Los homeópatas han sabido esto de la importancia de la fiebre por más de 200 años y cómo tratarla si es que debes hacerlo. Entonces, por los últimos 10 años, la Academia Americana de Pediatría ahora dice que, bueno, no he revisado en los últimos 6 meses, pero la última vez que revisé, dice que la fiebre no es una enfermedad y que a menudo no debe tratarse y permitirle, no sé exactamente la tecnología, cocinar la enfermedad. Ellos no dicen corregir y, de hecho, eso es lo que la fiebre hace. La fiebre corrige la enfermedad. En términos generales, como que la cocina, más o menos. Y si permitimos que la fiebre sea alta, una fiebre bastante buena y robusta, es como entrar en un sauna y cocinar todos los bichos, los microorganismos, los virus, bacterias, infecciones. Y estamos hablando de las enfermedades infantiles regulares, toda variedad de ellas. No estamos hablando de una fiebre después de una lesión a la cabeza para que puedas distinguirlo. No estamos hablando de una fiebre después de una insolación o un golpe de calor. No, no, no. No es de lo que estamos hablando. Pero la fiebre por sí misma no es peligrosa. Es lo que entendemos hoy. En cambio, el peligro de la fiebre es, y veamos a ver si alguien sabe cuál es, cuál es el peligro de la fiebre cuando un niño tiene fiebre. Veamos. Ángela dice, ahora 100.4 se considera fiebre. Santo cielo, 100 grados. Realmente no creo que una fiebre de 100 grados es lo suficientemente robusta. ¿Cómo va a cocinar algo? Necesitamos que realmente se eleve. Y por eso es que llamamos a este artículo, eleva a tus hijos. Permítales que estén bien calientes. Entonces, veamos qué más están diciendo las personas. Es esto para cualquier clase de fiebre o emanando de una enfermedad en particular. Cualquier clase de fiebre, menos las causadas por lesiones a la cabeza o por insolación, un golpe de calor, es diferente. Estamos hablando de una fiebre por una infección como resultado de un virus o infección bacteriana. Algo sistemático como un resfriado, una gripe o varicela o esa clase de cosas. Eso es lo que estamos buscando. Veamos si alguien tiene la respuesta. Estamos buscando. Tienes razón, Cris. Deshidratación es la preocupación. Las convulsiones febriles no son la preocupación. Es la deshidratación. Buen trabajo, sí. Es la deshidratación. La deshidratación es el peligro. Sin lugar a dudas, es muy peligrosa. No puedo esperar el día que podamos comprar en la farmacia o en línea una solución salina intravenosa que podamos usar nosotros mismos, por supuesto, aprendiendo cómo hacerlo para que nuestros seres queridos que no tienen la habilidad de beber, y eso sucede cuando las personas están muy enfermas, puedan obtener sus fluidos o simplemente electrolitos. Esa sería una manera fabulosa. Entonces, las convulsiones febriles no son el peligro. No hay peligro con las convulsiones febriles producidas por las fiebres altas. Es algo horrible de presenciar, sin lugar a dudas. Y usualmente, si tu hijo tiene una convulsión febril debido a una fiebre alta, y esa es generalmente la manera como suceden las convulsiones, no es por la elevación de la fiebre, es por el inicio del cambio rápido de una temperatura normal a una temperatura alta, y de ahí es que viene la convulsión. Es una respuesta neurológica a algo que es muy extremo, de un extremo al otro. No a cuán extremo es el otro, pero de una temperatura normal a 103, ¡BAM! Súbitamente. Ahí es cuando las convulsiones febriles aparecen. Y para cuándo llevas a tu hijo al hospital, a la sala de emergencia. Incluso, si vives a una cuadra, las convulsiones ya habrán terminado. Y ellos no sabrán más que administrarle un Tylenol, un acetaminofén o algo así, para calmar a los padres. Porque para ser honesta, no hay nada que se pueda hacer. Hasta que el cuerpo se regule a sí mismo y sea capaz de reconocer, bien, tengo esta fiebre alta y ahora lo entiendo. Ahora sé, debería estar en esta profundidad y amplitud de temperatura. Eso es lo que una convulsión febril es. Ahora, si un niño tiene una convulsión febril y o tiene alta fiebre, entonces veladona es para las respuestas neurológicas rojas y calientes. Cuando yo vi a mi hijo con los ojos vidriosos, con esa mirada como del otro mundo, con los ojos vidriosos, enrojecidos, y si hay dolor, como en el caso de la otitis media en combinación con la fiebre, es muy probable que la medicina correcta sea veladona o si el oído está rojo como resultado de la otitis media. Entonces, rojo, caliente, mirada vidriosa, fiebre súbita, no un poco de fiebre el martes, luego desapareció, fiebre el miércoles, desapareció tal vez un poco de fiebre el jueves. Entonces, ese no es el concepto de inicio rápido o súbito. Inicio rápido es a las 10 de la mañana estaba perfectamente bien y a las 11 en punto, ¡boom!, llega la fiebre o la infección de oído o la amigdalitis. Para esto, el remedio es veladona. Yo uso la potencia 30 en X o en C. La mayoría de las personas la tienen en 30C y este es un remedio muy severo. Entonces, puede ser usado para un dolor severo, un dolor severo de oído, un dolor severo en la garganta debido al estreptocopo. Si te atemoriza la amigdalitis, asegúrate de leer el libro del Dr. Mendelssohn. ¿Cómo criar tus hijos a pesar de tu doctor? Creo que he hablado de esto antes, pero no puedo evitarlo. Es un gran libro, especialmente para quienes están comenzando a aprender esto. Les ayudará a ganar más confianza, confianza. Entonces, cuando se trata de fluidos y tu hijo tiene fiebre alta, esa es la preocupación y muchas veces ellos no quieren beber. Están tan febriles que se sienten con náuseas. No quieren beber nada. Entonces, ahí es cuando tienes que ser creativa y lo que siempre he hecho, especialmente para este hijo en particular, es que cubría la palma de sus manos y la planta de sus pies con aceite de oliva por la cantidad de fluidos que se pierden a través de la transpiración en estas dos áreas. También hacía paletas caseras, hacía jugo fresco de naranja, toronja, limones y los congelaba en moldes de paleta. Y veladona. Presenta bastante interés en el sabor al limón. Es una característica de esta medicina. Yo hacía limonada. En lugar de endulzarla con azúcar, la endulzaba con jugo de manzana. Creo que era una manzana. O hace tanto tiempo, creo que eran tres limones, incluyendo la piel del limón. Y lo endulzaba con manzana. Los limones proveían la vitamina C. Eso es muy bueno para que lo beban. Haces cualquier cosa que sea interesante para ellos. Trozos de hielo con miel de maple o jarabe de arce para que estuvieran un poco más interesados en consumir estos líquidos. Ahora, vas a querer mantenerlos hidratados tanto como sea posible. Y siempre estás pendiente. Si levantas la piel y no regresas a su posición normal rápidamente, así como te voy a mostrar, levantas la piel y no vuelves a su posición normal en un niño o un adulto, entonces sabes que posiblemente hay deshidratación. En un bebé, la fontanera o mollera comienza a hundirse. Esto no es bueno. Y si eso sucediera, independientemente si el niño tiene fiebre o no, si no puedes hacer que el niño tenga sus fluidos lo más rápido posible, yo iría al hospital porque un intravenoso sería importante. Una vez que pones un pie en el hospital, ese niño les pertenece a ellos. Ese niño ya no te pertenece a ti. Por eso siempre quise evitarlos, no a todo costo, pero a algún costo. Y tienes que pensar en esto. Pero no sería insensata si mi hijo estuviera deshidratado más allá de mi capacidad para protegerlo. Entonces, por supuesto que sí, que yo lo llevaría al hospital inmediatamente. Yo lidiaría con las consecuencias o tal vez no habría ninguna consecuencia, pero lidiaría con las consecuencias después, más adelante. Entonces, estoy viendo en mi materia médica bajo veladona y quiero decirles que las fiebres bajas y los dolores de nivel medio generalmente no son veladona. No es un llamado para veladona. Veladona es muy dolorosa, significa que si tienes demasiado dolor y es muy posible que sea veladona. No para lesiones, no estoy hablando de dolor por lesiones o codo de tenista o artritis. No, estamos hablando de fiebres e infecciones exclusivamente. Pero también lo que me encanta de veladona es que puede ser usada para las migrañas. Las migrañas son un dolor muy extenso, muy extremo. Y un protocolo Banergy para las migrañas es hermoso. Es picricum, ácidum, picricum es P-I-C-R-I-C-U-M y ácidum A-C-I-D-U-M. Para velabriar decimos picric acid en la potencia 200C y lo tomamos junto con veladona en la potencia 3C. Esa combinación la usamos solo como un SOS, lo que significa que si es muy severo incluso la podemos tomar cada 15 minutos. Si no es tan severo, tal vez cada 30 minutos. Entonces vamos a estudiar más sobre los dolores de cabeza y vamos a estar cubriendo este tema muy pronto. Quiero darles tanta información como me sea posible. Y sé que estas son preocupaciones que muchas personas tienen y quieren aprender al respecto. Entonces picricum, ácidum para las migrañas, tan pronto como comienza. Por eso lo llamo un SOS. Nosotros lo usamos en ese mismo momento para salvar el barco. Pero también es muy buena para la amigdalitis por streptococco. No cuando te han hecho un cultivo y así es como te enteras. No. Tú sabes que es streptococco porque hay un olor y el dolor es extremo. No puedes ni pasar saliva y estás muy enrojecida. Y pueden haber pústulas blancas o placas de pus. Y un recubrimiento blanco dentro de la garganta. Ahora, esa es una muy buena indicación que es streptococco. Una vez que veas streptococco en tu hijo, nunca lo olvidarás. Nunca olvidarás el olor. Incluso antes de que el niño se enferme. Algunas madres reportan que saben que su hijo va a tener una infección por streptococco. Porque hay cierto olor en el aliento. Y yo creo que es así. Entonces es una gran medicina para la garganta con streptococco. Es hermosa para esa condición. Bien, veamos. Podemos decir de veladona que es severo. Cuando digo severo, la mayoría de las personas piensa que estoy hablando de una fiebre de 101. Justo lo que dijimos anteriormente, 100, 101. Eso es lo que la mayoría de la gente cree que es una fiebre alta. Eso no es nada. Vamos, queremos que se eleve algo realmente poderoso. Queremos una fiebre que va a expulsar ese virus o una infección bacteriana. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, si no tienes veladona, yo creo que puedes dejarlo así. Y yo lo he hecho con mis hijos. Esta vez en particular no lo hice, principalmente porque estaba presumiendo, para ser honesta. Estaba presumiendo con mi tía. Simplemente dije, mira lo que sucederá, tía Mary. Esto es grandioso. Te va a dejar muy asombrada. Y lo predije. Le dije exactamente lo que iba a suceder. Él dormirá por un rato y luego se levantará y estará perfectamente bien. Por cierto, sus mejillas estaban rojas. Creo que dije eso. Algunas veces es solo una mejilla la que se enrojece. Entonces, 105 es una buena fiebre alta. 104.5. Esas son fiebres altas. Por cierto, las fiebres no suben más de 105 o 106 en las enfermedades infantiles de carácter normal. No vemos una fiebre de 109 o de 110. Podrías verla con una lesión a la cabeza. Ahora tienes que pensar de manera diferente. Y luego yo usaría una medicina homeopática para lesiones a la cabeza. Tampoco vamos a jugar con eso. Veamos qué más tenemos aquí. Sí, aconite y veladona a menudo se comparan entre sí porque son de inicio rápido y son para infecciones que aparecen súbitamente. Sí, veladona a menudo se estudia con aconite porque son similares en su aplicación para las fiebres, infecciones de oído y otras enfermedades infecciosas. Ambos remedios son útiles para la enfermedad que tiene un inicio rápido que aparece con furia. Las enfermedades que requieren veladona y aconite tienen una llegada poderosa con síntomas a menudo extremos. Muy bien, veladona es muy buena para la dentición. Usé veladona cuando mis hijos estaban pequeños. Usé camomila 200C y algunas veces usé veladona o compré tabletas para la dentición que contenían veladona como uno de sus ingredientes. Y siempre funcionó para mis hijos y la usé con frecuencia según fuera necesaria. Porque nunca debes tomar o administrar medicina homeopática a menos que sea requerida. Y puedas usarla porque hay una oportunidad que entre paréntesis, déjenme decirles, síntomas, enfermedades, de hecho, estos son maravillosas oportunidades. Oportunidades, oportunidades de erradicar algo que ciertamente está bajo la superficie y que no puedes ver. Tenemos ADN que debemos tener en cuenta. Tenemos enfermedades que hemos suprimido con drogas farmacéuticas, tal vez que lo hemos hecho por muchos años. Entonces, si algo surge a la superficie, santo cielo, esa es una fabulosa oportunidad. Sí, debemos tratarlo homeopáticamente y potencialmente erradicarlo. Ahora, no voy a decir que esto sucede todas las veces. No voy a decirte que la homeopatía es curativa para absolutamente todo o que obrará en cada caso y lo llevará a su final restauración. Pero les diré que la única medicina que conozco que es capaz de llegar casi hasta finalizar, a menudo curar, cerca de curar, suficientemente buena, es la homeopatía. Entonces, si mis hijos estuvieran comenzando con una infección de oído, fiebre, les administraría veladona. No quiere decir que querría que nunca más tuvieran fiebre. No necesariamente. Simplemente, simplemente, no quería que estuvieran tan enfermos otra vez y no quería que sucediera tan a menudo y no quería que durara tanto. Entonces, menos intensidad, durabilidad por un periodo más corto de tiempo y un espacio de tiempo más amplio entre cada vez que vemos que algo así regresa. Ahora, considerando que los niños están supuestos a enfermarse, esto es realmente importante y espero que les quede claro porque el título de este artículo es Eleva a tus hijos. Ellos están supuestos a tener enfermedades. No están supuestos a enfermarse cada mes. No están supuestos a tener una enfermedad que pareciera que apenas les das un antibiótico se va y luego regresa y otra vez y nuevamente se necesita el antibiótico. Se va y regresa nuevamente. No, no queremos eso. Eso no es lo que estamos buscando. Pero las enfermedades de la infancia son parte, por así decirlo, de la educación. Podemos mucho tiempo y esfuerzo en la educación de nuestros hijos, pero no hablamos de la educación del sistema inmunológico. No permitimos que nuestros hijos contraigan enfermedades infantiles normales cuando son pequeños y su sistema inmunológico está configurado para explorar y experimentar eso. Entonces, pueden llegar a sufrirlas más adelante en la vida. Cuando su sistema inmunológico no está configurado para eso, entonces los motiva a no preocuparse demasiado sobre las enfermedades normales de la infancia. Muy bien, Picricum Acid y Veladona 3. Nosotros usamos Veladona, pero hay muchas más aplicaciones para Veladona. ¿Alguien sabe cómo usar Veladona para otros casos? Entonces, veamos, me gustaría saber quién ha usado Veladona en una manera diferente. O si han usado Veladona para la fiebre de sus hijos. Y también quiero saber, por favor que me digan, cuál ha sido su experiencia. ¿Alguna pregunta? Ok, ¿cómo saber, cómo parar un remedio? Buena pregunta. ¿Cómo saber si le estás dando a alguien, por ejemplo, Tylenol para el dolor de cabeza? ¿Cómo saber cuándo detenerte? Esta es la manera más fácil de aprender esto. ¿Administra la medicina por un año? ¿Si tienes fiebre el 17 de junio, continúas administrándola? No. ¿No lo administras para el dolor de cabeza que se desvaneció en junio 17 después de tomar Tylenol o acetaminofén o algo así? ¿La sigues administrando por otra semana? No. ¿Cuándo te detienes? Te detienes cuando la enfermedad se ha desvanecido. Entonces, aquí estamos hablando de enfermedades agudas. Estas tienen un comienzo natural y un final natural. Cuando es una condición crónica, ahora estamos hablando de algo completamente diferente. Se refiere un poco en cuanto a saber cuándo detenerse, cuándo has terminado. ¿Has terminado? Pero el problema es que la homeopatía, al principio, cuando la persona empieza a conocerla, tiene la reputación de ser holística. No lo sé. No es tan holística como las personas creen. Y lo que quiero decir con eso es que está regulada por la FDA como una droga. Estas son medicinas, no suplementos, no hierbas, no son vitaminas ni aceites esenciales. La homeopatía es una clase específica de medicina. Entonces, cuando la medicina es administrada y la condición se ha corregido, ya no administramos la medicina. Hemos terminado. Entonces, con mi hijo tuvimos esa fiebre cuando se levantó, listo para seguir jugando. No le di veladona. ¿Por qué? Porque no habían síntomas. Ya no estaba enfermo y yo no suprimí los síntomas. No los escondí con Tylenol, acetaminofén o antibióticos. Eso es esconder los síntomas. Eso no se deshace de la enfermedad. Simplemente esconde la expresión externa de la enfermedad. Pero, al tratar la condición y la persona con esa condición con homeopatía, ahora podemos permitirle que la medicina actúe totalmente. O si hubiésemos escogido permitirle a nuestros hijos elevarse con la fiebre y simplemente permitirles tener fiebre por un par de días, asegúrense de que estén bien hidratados. La comida no es importante. No se preocupen ni por un segundo si un niño lo está comiendo cuando está enfermo. Esa es la manera como el cuerpo está supuesto a funcionar. Pero es importante que estén hidratados. No se preocupen por eso. No se preocupen por la comida densa y nutrientes. Todo lo que queremos son fluidos. Agua. Agua con bioplasma. Todas las 12 células celulares mezcladas en bioplasma. Agua con limón. Tengo la receta de una bebida que preparé por años. Está en mi blog. Estoy tratando de recordar el título del artículo y creo que salió recientemente en uno de mis correos electrónicos. No estoy segura. Creo que... Estoy pensando... Creo que era una alternativa a esa bebida que toda la mayoría de personas consumen durante el verano. Una alternativa para consumir electrolitos. No recuerdo el título ahora mismo, pero ya vendrá a mí. ¿Alguien dice sal marina? Sí, absolutamente. Muchas gracias. Yo también agrego una pizca de sal marina en esa bebida. Sal marina. Tal vez con un poco de suero de yogur. Le pongo las sales celulares con el bioplasma y también un poco de limón. Un poco del zumo de limón. Queda bastante deliciosa y también es muy refrescante. Y provee buenos electrolitos. ¿Cómo puede el homeopático China ayudar para la deshidratación? China puede ayudar, pero China no tanto al momento de la fiebre. Bueno, supongo que también la puedes usar entonces, ahora que lo pienso. Pero es más para la fatiga y la deshidratación que viene después de una enfermedad o la parte final de una enfermedad. China es efectivamente muy buena medicina, definitivamente. Muy bien. ¿Alguien dice la usé para las convulsiones de mi bebé? Sí. Veladona abortará las convulsiones. Es usada para las convulsiones. Y también para las convulsiones que no son febriles. Veamos qué más tenemos aquí. Alguien dice, usé veladona para detener mis convulsiones. Babesia, de origen parasitario. Sí. Convulsiones. Alguien dice, para el dolor de los cálculos biliares. Sí. Gracias, Pamela. Dolor por los cálculos biliares. Veladona. Dolor en los riñones producido por cálculos renales. Veladona. Lo usas frecuentemente cada pocos minutos. Si así lo necesitas, porque el dolor es insoportable. Alguien dice, herpes. Puedes apostarlo. Muchas gracias por mencionarlo, Michelle. Alguien comenta, detenemos la medicina cuando no hay más síntomas. Tienes toda la razón. Pregunta, ¿en qué potencia se debe usar veladona para la dentición? Yo generalmente la uso en 30C y camomil en 200C. Sí, el título del artículo es, bota el gaydore. Gracias. Es un reemplazo para el gaydore. Muchas personas suelen usarlo cuando se expone mucho al sol. Y mis tres hijos, cuando estaban en el bachillerato y en la universidad, trabajaron en jardinería durante el verano en temperaturas muy altas. Yo les preparaba esta bebida y ellos eran capaces de trabajar todo el día sin debilitarse, a pesar del arduo trabajo que estaban haciendo con tanto calor. Entonces, sí es una alternativa para el gaydore. Es la bebida de la que hablamos con las sales celulares, etc. Muchas gracias a las personas que me recordaron el título del artículo, bota el gaydore. Definitivamente es mucho más puro que las bebidas deportivas, sí. Y es de muy buen sabor. Es bastante delicioso. Es buenísimo. Durante cualquier problema de deshidratación, como en el trabajo de parto. Es una buena combinación durante el trabajo de parto. Porque tiene bioplasma, sal, etc. Para que las madres permanezcan hidratadas. Bueno, veamos si tenemos alguna pregunta con respecto del tema de hoy. Ya hablamos de las convulsiones por babesia y también de China para la deshidratación. Muy buen punto. Si buscas en mi materia médica bajo veladona, generalmente en mi materia médica hablo más frecuentemente sobre condiciones agudas. Pero también hablo de enfermedades crónicas y verán que veladona es excelente. Gracias, Judy. Sanguinaria 200 con veladona 6. Eso es para el dolor sinusal, infecciones sinusales. Sanguinaria es para la sinusitis y veladona es para el dolor. Si hay una infección. Veladona es muy buena para las infecciones también. Algo que debemos considerar. Miremos aquí, alguien dice, he usado veladona para las quemaduras con la estufa. Sí, claro que sí, porque es un calor extremo, un rojo ardiente y es extremadamente doloroso. Alguien dice, esto trae a colación el tema de la varicela. ¿Qué piensas de las personas mayores que les da culebrilla o el besorcer? Esa es toda una nueva discusión. Puedo hablar de eso en otro momento dado. Alguien dice, si la persona está respondiendo positivamente a la medicina, entonces no es probable que tenga una patogenesia. Tienes toda la razón. Si administra la medicina y no sucede nada, entonces continúa administrando. Ella podría ser susceptible a una patogenesia. Es muy difícil tener una patogenesia con veladona, en mi opinión, si sigues las reglas. No la administre solo porque sí, asegúrate de tener un soporte, un rúbrico o de categoría, como en uno de mis profesores decía, solía decirlo. Mi profesor Jeremy Shear. ¿Quieres que sea una decisión racional? Estoy administrando veladona porque hay una fiebre súper alta, porque hay un dolor de garganta muy severo por estreptococo. Estoy administrando veladona porque, etc. Luego administras el remedio, observas y ves, como con mi hijo solo tuve que administrar una dosis, se durmió y después ya eso fue todo. Nunca tomo una segunda dosis. Algunas veces tendrás que tomar dos dosis o tres. Si después de la cuarta dosis, para una situación aguda como esta, y ahí es cuando es hora de abandonar esa medicina, ir a la siguiente medicina mejor escogida. Con esto, amigos, tengo que apresurarme. Voy a enseñar una clase. De hecho, si no estás en ninguno de nuestros grupos de estudios, considera hacerlo. Es exactamente lo que voy a estar haciendo ahora. Me estaré reuniendo con un grupo, responder preguntas que ellos puedan tener, y quiero motivarlos a todos a hacer buenas obras, día a día, para ustedes mismos, sus familias, sus vecinos, sus amigos de la iglesia, para sus mascotas, para sus animales silvestres. Hace el bien porque se siente muy, pero muy bien. Y así, amigos, Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana.